Estamos de regreso y algunos mensajes a través de las redes sociales. En Facebook, Eduardo López pregunta, ¿por qué no deja esta concesión al próximo gobierno? Y él mismo se responde, dice, porque pierde su diezmo o quizás sea accionista. Imaginamos que se refiere al gobernador Márquez. Javier Arenas, desde León, Guanajuato, nos manda saludos. Se muestra complacido con la información que se da a conocer aquí en Zona Franca, se lo agradecemos mucho. Y bueno, Miki, así firma SG Miki, dice que nunca votaría por Ricardo Sheffield. Bueno, es por supuesto la libre expresión de cada quien y aquí la respetamos mucho. En el teléfono, Carlos Arce Macías, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Él también un funcionario público de larga trayectoria en su momento, ahora académico e investigador en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnondo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atender esta llamada. Uno de los temas en los que te has centrado en tu etapa ahora de investigador es la transparencia. Y en ese sentido es que apelamos a ti para que nos des tus impresiones de esta concesión otorgada al Grupo México por el gobierno de Miguel Márquez el jueves santo, el jueves de la semana pasada, para una vía concesionada de cuota, una carretera, un libramiento en Silao. Sí, bueno, sí, estamos al tanto de esta información, de una extraña concesión que se está haciendo pública precisamente con la publicación, de la adjudicación de la adjudicación de esa concesión, curiosamente el jueves santo. Pues sí, realmente suena muy extraño todo lo que está sucediendo alrededor de esta adjudicación. No suena nada normal. Decía Ismael Gómez Gordillo, un viejo funcionario afectario de la época de Cedillo, que en la administración pública lo que no suena lógico suena metálico. Entendible, la metáfora. A ver, pero vamos por partes. En el Estado de México ha habido, pues ha sido la feria de las entregas de concesiones a empresas de este tipo, carreteras, que han venido además incrementando los peajes sin ningún tipo de control. Y de dónde han surgido recursos para, bueno, pues para campañas políticas, para casas de funcionarios públicos, según se pudo saber con la de Luis Videgaray en Malinalco. ¿Hay antecedentes de este tipo de manejos, Carlos, que ahora llegan a Guanajuato por primera vez, no? Bueno, sí, esto es precisamente lo que debería de preocupar a los guanajuatenses, porque nos veíamos más o menos fuera de este tipo de circuito de entrega de concesiones, de OHL, de Grupo IGA, etcétera, etcétera, y de repente nos vemos prácticamente imbuidos de esta misma estrategia. Bueno, esto no es nada nuevo, es algo que ya se ha develado clarísimo a partir sobre todo de las investigaciones del lavallato en Brasil, donde esta investigación sobre una gran red de corrupción inició precisamente viendo primero lavado de dinero y luego identificando, pues, cómo se sorteaban las obras públicas, las grandes obras públicas, entre 10 grandes empresas brasileñas. En este, y luego terminó el asunto en Other Breach, precisamente. Bueno, si tenemos esa referencia y la pasamos a México, pues es exactamente el mismo esquema, lavado de dinero, entrega de concesiones, grandes obras públicas. ¿Dinero para campañas? Y si estamos buscando poco a poco, al llegar incluso a la parte estatal, entonces tenemos, pues, también el mismo asunto en un ambiente donde, pues, todo se reparte entre cuatro o cinco grandes empresas. Probablemente aquí la curiosidad que vemos es que, pues, algunas de estas empresas, pues, ya no les gustó que entre una más grandota, pero, pues, la verdad es que todas estas empresas tienen garantizados obras por 500, 600 millones de pesos al año y todos están muy a gusto en su zona de confort. Curiosamente, en 30 años, Arnoldo, no ha habido una nueva empresa o un par o tres nuevas empresas con jóvenes ingenieros que entren a competir. Esto significa que el mercado está cerrado y cuando los mercados están cerrados, esencialmente significa economía de compadres. A ver, te comento algunas de las explicaciones que da el secretario de Obra Pública. Dice que, aunque la obra no está contemplada, existe como proyecto lejano en los planes de desarrollo del municipio de Silao y del Estado. El Grupo México llega y pone sobre la mesa un proyecto ejecutivo. O sea, como si cualquiera privado pudiera llegar y decirle al gobierno que hay políticas públicas y hay prioridades, me imagino. Aquí traigo yo este negocio, te lo presento, y en cinco meses se lo aprueba. ¿No te parece una agilidad asombrosa para los tiempos que tenemos en México? Pues, 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 claro que sí. Y vuelvo otra vez al asunto. Lo que no suena lógico, suena metálico. Pero eso no puede ser así porque, a ver, es una obra, según los datos que nos dio el secretario en su rueda de prensa, que anda alrededor de los dos mil millones de pesos, según números de la empresa a la que le están concesionando. Pero no sabemos, capaz, que esa inversión, pues, cuesta mil quinientos millones de pesos y ya lleva ahí en grados quinientos millones. Y eso no lo podemos saber simplemente porque no se licitó. El asunto a lo que nos lleva la licitación es que a que haya una competencia y si ellos están estimando su obra en dos mil millones, capaz que hay una empresa local o otra empresa nacional que la estime en mil quinientos, en mil seiscientos millones, etcétera. O en otras condiciones de servicio, en fin. Llama muchísimo la atención que en un fin de sexenio, pues no, no haya una licitación, sino una asignación directa. La verdad suena muy extraño por donde se le vea el asunto. Y mira, Arnoldo, realmente esto no es otra cosa, sino un síntoma de lo que está pasando en Guanajuato. Cuando no hay una república, sino un reino, pues el rey decide. Y entonces el rey asigna. Cuando hay una república, entonces, pues tiene que haber mercados abiertos, tiene que haber competencia, y en esa competencia, pues se mejoran las condiciones para los servicios públicos. Entonces, pues este es el síntoma. Cuando se concentra excesivamente el poder, pues empezamos a ver esto y otras muchas cosas, como por ejemplo el estacionamiento que se quiere hacer ahí en Guanajuato, de un día para otro también. El ayuntamiento decidió que hay que hacer un estacionamiento, que hay que endeudar al municipio con ciento cincuenta millones de pesos, porque hacen falta estacionamientos los días de mucho flujo turístico, y aunque no sea negocio, hay que hacer el estacionamiento. Bueno, pues así no se puede, Arnoldo. Son decisiones tomadas sobre las rodillas, son decisiones tomadas entre los interesados, y sobre todo sin competencia, sin mediar competencia de por medio, licitaciones. O sea, por un lado estamos debatiendo que el tema es la corrupción, el Estado responde, trata de formar instituciones nuevas, ya sabemos con todas las limitaciones que hay, pero por otro lado los gobernantes siguen haciendo lo que quieren, Carlos. ¿Cómo parar esto? No lo vamos a poder parar por lo pronto, mientras no haya oposición, mientras estemos ante lo que hemos llamado en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, el gobierno Botín. Cuando este gobierno Botín, que hemos padecido los guanajuatenses de Guanajuato Capital durante tantos años, tan varias administraciones, ahora lo vemos extendido incluso a nivel de gobierno estatal, o sea, cuando el gobierno se utiliza para hacer negocios y para estar en connivencia con las grandes empresas, que pueden ser de lo que quieran, de venta de medicinas, de compra de terrenos, de constructoras que de repente... De seguridad. ...hacer alguna obra que nos guste, pues es muy fácil hacerlo y es mucho más eficiente, porque pues nada más se asigna y se acabó y no hay licitación de por medio, no hay tensiones, etcétera, etcétera. Ese es el problema de vivir ante un gobierno unipersonal, que eso es lo que está sucediendo. Bueno, las campañas todavía no suben de tono, todavía no encontramos que se estén debatiendo cosas sustanciales. El tema de la seguridad que todos tocaron el domingo pasado, pues más parece obligado ante el reclamo ciudadano urgente, pero el tema de la corrupción todavía no se instala en el debate público. Creo que sería una buena oportunidad para que esto se pudiese debatir un poco más a fondo, Carlos, ¿no? Es muchísimo más serio todo esto, porque normalmente este tipo de contratos, digo, ya se ha visto por las experiencias internacionales, se vio en el caso de Brecht, se ha visto en el Abayato en Brasil, se ha visto aquí en los casos que se han develado, sobre todo por el gobierno de Chihuahua, de las contrataciones. Normalmente, parte de los beneficios de estas contrataciones, que muchas veces son moches que van por fuera y que no son detectables en auditorías, pues va esencialmente a la corrupción política. Es un asunto de políticos con empresarios y que dirigen estas obras, sobre todo con el garlito de que va a haber dinero para campañas, se va a poder utilizar ese dinero para tener ventajas sobre los competidores, y eso se llama corrupción política. Y la corrupción política lo que hace es que te mantiene en el gobierno y al mantenerte en el gobierno, pues mantiene la red de corrupción que está actuando dentro del gobierno. Es un círculo vicioso que no se puede romper más que cambiando de gobierno en un momento dado o cambiando de administradores públicos por administradores públicos con otros flancos, que sean gente realmente muy, 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 muy potable. Y pues esto no lo estamos viendo en Guanajuato. Incluso lo que estamos viendo con esto es sencillamente una decisión de lo más cínica que se haya visto en las contrataciones y asignaciones de obra pública. Carlos, no habría ningún pretexto racional, ninguna justificación de administración pública que impidiera que esto no hubiera sido en un proceso transparente entre varios postulantes del cual se escogiera al que ofrecía las mejores condiciones. ¿Un poco sería la conclusión de esto? Claro, pero aparte es evidente en la rueda de prensa. Quien vea la rueda de prensa y vea el titubeo del titular de obras públicas cuando le preguntan ¿Por qué no se licitó? Pues porque no quisimos, prácticamente es lo que dice. No se licitó porque podemos no licitarlo y es una decisión de nosotros y no se nos dio la gana licitarlo. Porque la ley conserva esos recovecos. No se conserva eso, pero no es la mejor práctica. A ver, si nos enorgullecemos, predicamos que somos un gobierno transparente, limpio, abierto, pues hubieras tomado la mejor práctica que hay para llevar a cabo una licitación, perdón, para adjudicar una obra. Y en este caso sería la licitación. Sería lo lógico, sobre todo por la cantidad. Estamos hablando de dos mil millones de pesos. Que no va a ser dinero del gobierno directo, no, pero va a ser dinero que vamos a poner los ciudadanos al pagar peaje. No es lo mismo pagar un peaje de una obra que cuesta mil cuatrocientos millones de pesos a una que cuesta dos mil millones de pesos. Y quién sancionó esas corridas financieras, ¿no? Sí, así es. Bueno, Carlos, estamos en contacto y ojalá pronto haya oportunidad de platicar por acá de los temas de Guanajuato Capital y también de este tipo de situaciones. El día que quieras, nos dará mucho gusto platicar del tema del gobierno. Nos ponemos de acuerdo muy pronto, ¿te parece? Cómo no. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego.